¿Qué será un año difícil? Un año donde esperemos, he leído rápidamente, que va a haber algún llamamiento al diálogo. Coincido plenamente, estoy absolutamente de acuerdo con que se convoque al diálogo. Pero creo que para convocar al diálogo es muy importante que no nos olvidemos de un factor o de un componente fundamental, que es el ciudadano. A la gente que la clase política se lleve bien dialogando, sinceramente, creo que es absolutamente secundario. Creo que aquí lo importante es que al ciudadano se lo incorpore. Es decir, si vamos a hablar de un verdadero diálogo, lo que tenemos que hacer es, en vez de que sea algo meramente discursivo, es que el ciudadano tenga la posibilidad, quizás, de una vez por mes tener a los seis concejales en los distintos barrios de la ciudad, a los seis concejales en el centro de la ciudad, con el intendente, hablando sobre las necesidades. O quizás seamos positivos, que podamos ir a un barrio y que nos puedan decir que en ese barrio todo está bien y de ahí pueda salir alguna solución o algún proyecto nuevo. ¿Llega el momento de la madurez política, Gustavo? No, yo creo que, a ver, lo que me parece es que si vamos a hablar de diálogo, lo que no quiero que sea algo, como dije antes, meramente discursivo. Es decir, vamos a dialogar, perfecto. Que no quede en algo de inicio de sesiones. A ver, yo recuerdo algo. Si llamamos al diálogo, el intendente, el último día que estuvo en el recinto legislativo, hace exactamente 364 días. Es decir, el 13 de marzo del 2018. Entonces, eso no es diálogo. Si vamos a aportar al diálogo, yo espero que Fernando, una vez por mes, nos sentemos aquí en el recinto legislativo y cada uno pueda dar su opinión sobre los diversos temas. Es decir, si vamos a hablar de diálogo, no puede ser que cada opinión termine en una carta de documento.